Si quieres saber cómo comencé a vender en Poshmark, quédate viendo este vídeo hasta el final. Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Oli, Oli Thompson, y es un gran placer tenerlos el día de hoy por acá. El día de hoy pues tengo un vídeo un poquito diferente a lo que están acostumbradas. Hoy les tengo un story time de cómo yo comencé en Poshmark y cómo me hice mi propia jefa. Si aún no estás suscrita al canal, te voy a pedir que por favor te suscribas al canal por acá o por acá, que le pinches a la campanita y que me regales un like. Y a las personas que ya tienen un buen tiempo conmigo, les voy a pedir que me regalen un like y que compartan este vídeo. Vamos a recordarles que dejen su comentario para el sorteo del kit de luces profesionales que voy a estar sorteando, igual a este que está por acá, al final del mes de abril. Entonces simplemente tienen que estar suscritos al canal y dejarme un comentario que diga Oli, quiero participar en el kit de luces profesionales. Pues sí amigas, este vídeo es un poquito motivacional para contarles cómo yo me hice mi propia jefa. Pues yo empecé en este país haciendo de todo. Bueno, no hice muchos trabajos. Casi siempre me he dedicado a lo que es la belleza. Pero al principio pues yo trabajaba como housekeeping, ahí jalando un carrito amarillo. Eso yo lo hacía los fines de semana. Era un trabajo de 12 horas y me gustaba mucho porque yo no tenía jefa. Entonces yo era muy contenta, pero pues era un trabajo bastante duro. Era en un assistant living donde se cuidan personas enfermas de Alzheimer y ese fue mi primer trabajo. Luego pues comencé trabajando en el salón de belleza. Entonces yo alternaba el salón de belleza pues con el housekeeping. Entonces era un trabajo que lo tenía un poquito difícil. Luego de eso pues ya en el salón como que no me estaba yendo tan bien. Entonces busqué trabajo en una factoría. Era en el segundo turno, entraba a las 2 de la tarde. Entonces en la mañana iba al salón, en la tarde iba a la factoría y el fin de semana iba a hacer mi trabajo de housekeeping. O sea que trabajaba los 7 días de la semana casi el día entero. Pero pues era un sacrificio que yo necesitaba hacer. Luego de eso pues me quedé nada más trabajando en el salón de belleza y en el housekeeping. Y pues así dejé la factoría y me quedé haciendo esos 2 trabajos. Luego encontré un salón donde me iba muy 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 bien y dejé lo de housekeeping y me quedé trabajando únicamente en el salón de belleza. Ya estando en el salón de belleza pues ya después de un tiempo como de más o menos un año, año y medio empezaron ya hace tiempo ustedes saben el ambiente en un salón, en un salón es como bien hostil como mucho chisme y mucha cosa y pues empezaron a surgir cualquier cantidad de problemas que yo ya no soportaba. Y a pesar de que tenía una familia que mantenía, tenía biles y una renta que pagar o llegó un jueves al trabajo y le dije a la señora pues voy a trabajar únicamente hasta el fin de semana. Porque yo no soportaba ni el chisme, ni que me estuvieran mangoneando ni que se estuvieran quedando con parte de mis ganancias. Entonces dejé el salón, yo no sabía qué iba a hacer, no tenía un plan B, lo dejé así, pum, lo dejé, me fui. Entonces pues nada, trabajé esa semana hasta el sábado y entonces pues alguien me consiguió unas clientas, alguien quería que yo le arreglara el pelo, era para el domingo y alguien quería que le arreglara las uñas, yo le dije no estoy trabajando en el salón, yo estoy en mi casa si quieres, tengo una silla acá y una mesa si quieres vengan a mi casa y yo te arreglo. Pues así comenzó, todo el mundo me llamaba, Oli donde estaba, yo le dije estoy en mi casa, ya no estoy trabajando en el salón, estoy en mi casa. Y la gente empezó a llegar, empezó a llegar, empezó a llegar a mi casa. Después de 15 días que yo vi que eso iba floreciendo y que el trabajar en mi casa me estaba yendo muy bien, pues yo dije voy a comprar todo mi equipo. Compré todo mi equipo y comencé a trabajar en la casa. Como en el salón donde yo trabajaba me quitaban la mitad, el 50% de mis ganancias lo que me quitaban, ese 50% que yo hacía en mi casa yo lo invertía en comprar producto. Y así fue, así fui, fui probando, fui probando y nunca estuve un día sin trabajar. No puse a trabajar en mi casa y pues me fue excelentemente bien. Pero después de eso yo necesitaba como otro trabajo porque quería una entrada más fuerte, además tenía tiempo libre. Me comencé en internet a buscar trabajos online o trabajos desde casa. Me encontré trabajo llenando encuestas que creo que nunca gané más de 2 dólares. Hice, empecé a llenar encuestas, luego empecé a ver anuncios, también me puse a ver anuncios y yo iba buscando videos, buscando videos y nunca encontré nada como que realmente me dieron las ganancias que yo necesitaba. Pues en eso yo sigo un canal de una chica que se llama Silvia en tu vida. Eso fue el año pasado en el mes de agosto y había muchos youtubers en ese tiempo hablando de lo que era Poshmark. A mí me interesó muchísimo y yo comencé a averiguar. El problema fue que al yo estar averiguando, pues no encontraba gente que hablara español. Y yo, sé un poquito de inglés, pero ustedes saben que en esos temas uno necesita, es muchísimo mejor que te hablen en tu idioma para tú poderlo entender y hacer las cosas bien. Pues yo me di la tarea de sentarme a ver esos videos de esas chicas americanas y comenzar. En ese tiempecito que yo estuve viendo videos, pues me encontré con el canal de Ana Emily Hood. Un besito grandote para ella. Ella era la que tenía en ese tiempo un canal donde hablaba de Poshmark en español. Y pues yo me fui educando con unos cuantos videos de ella y pues comencé lo que era Poshmark. Era algo que yo lo miraba como medio raro. Porque así como ustedes, algunas me han dicho en los videos, pues cómo va a ser que las personas van a comprar en este país, en Estados Unidos, ropa de segunda. Yo también pensaba eso, pero dije, bueno, si ellas lo hacen, yo también lo voy a hacer y lo voy a probar. Comencé, abrí mi closet, me emocioné muchísimo. Y empecé a sacar todas las cosas que yo tenía. Empecé a sacar todo lo que no usaba porque soy una compradora compulsiva. En ese tiempo yo compraba mucho porque como trabajaba en Salón de Belleza tenía que andar bien arreglada. Y eso pues yo compraba muchas cosas y tenía mucha ropa y zapatos almacenados. Pues yo los saqué y los fui subiendo. Y comencé a ver que no vendía una prenda. Yo no vendía absolutamente nada. Pues yo comencé a principios de agosto. Y el 20 de agosto vendí mi primera prenda. Aquí les voy a dejar la foto que hubo un par de zapatos verdes. Eso los vendí el 20 de agosto del 2018. Fue mi primera venta. Pues yo me emocioné. No sabía. Ese día tuve problemas con la computadora. No sabía cómo iba a sacar el label. No sabía en qué caja lo iba a empacar. No tenía una caja. Busqué cualquier caja y lo envolví con una bolsa. Y le puse T. Y logré sacar el label. Y se lo pegué y lo fui emocionada de dejar el correo. Pues luego de eso yo seguía en Poshmark. Seguía en Poshmark. Y seguía en Poshmark. Y una prenda no la vendía. Mi segunda venta. Que esa vez hice dos ventas. Un solo fin de semana. Que fue un sábado. Luego que yo compartí un closet de. Ahora se llaman ellos de Poshkings. Yo compartí ese closet. Y ellos me compartieron muchas cosas. Muchas cosas. Entonces empezó mucha gente a seguirme. Y ese día hice mis dos ventas. Eso fue el 22 de septiembre. Un mes después de que yo hice mi primera venta. Después de esas dos ventas que hice. El 29 de septiembre. Que fue unos brasieres de Victoria's Secret. Que de hecho. Yo en los dos paquetes que vendí. Era un brasier con un panty. Y tenía dos brasieres. Pero tenía un solo panty. Tuve que ir a la casa de mi tía. Y decirle tía. Tienes un panty de Victoria. Así que es nuevo. Que hice un paquete. Y pues lo vendí los dos. Y ahora no sé cómo hacer. Y pues mi tía. Que la quiero muchísimo. Ella me dio el panty. Y pues yo me fui el lunes. Al correo. Voy a dejar mi paquete. Eso fue el 22 de agosto. El 22 de septiembre. El 27 de septiembre. Volví a vender dos prendas. Luego el 29 de septiembre. Volví a vender dos prendas. El 30 de septiembre vendí una prenda. El 1 de octubre vendí. Y así empecé a vender. Casi día por medio. Comencé yo a vender. Y pues al día de hoy. Pues yo estoy vendiendo muchísimo. Estoy vendiendo hasta tres prendas diarias. Claro. Como siempre hay días que no se vende. Pero si vendo muchísimo en Poshmark. Y pues así comenzó mi historia. En el transcurso de que he pasado por Poshmark. Me han abierto casos. Me han devuelto producto. Se me han perdido cosas. He mandado productos a direcciones diferentes. Y me ha pasado de todo. De todo. De todo. Pero igual. Toda la semana voy a las tiendas. Ahora después de que se terminó la ropa que yo tenía. Pues comencé a ir a las tiendas de segunda. A buscar producto. Y así he ido. Y pues normalmente invierto 50 dólares a la semana. Y estoy haciendo entre 400 y 500 dólares semanales. O sea prácticamente teniendo 400 dólares limpios de ganancia. Pues sí mis chicas. Este ha sido mi recorrido por Poshmark. Ya saben he tenido problemas, contratiempos. Pero con esto lo que les quiero dejar muy claro. Como siempre. No nos rindamos. No nos rindamos. Si alguien les dijo que Poshmark era fácil. Les mintieron. Porque Poshmark no es un negocio fácil. Al principio. Hay que tener muchísima paciencia. Hay días. Va a pasar un buen tiempo sin vender. Claro. Si tenemos suerte. Y enlistamos las cosas que son. Y ya sabemos cómo el negocio funciona. Vamos a lograr vender. Pero normalmente cuando uno empieza. Uno no sabe nada. De nada. De nada. En este tiempo. Pues ya hay más personas hablando de Poshmark. En el tiempo que yo empecé. Nada más estaba Ana. Y no había más nadie hablando de Poshmark. No había más nadie hablando de Poshmark. Entonces yo me puse las pilas. Empecé a ver muchos videos de inglés. Los empecé a ver. Los empecé a analizar. Los empecé a estudiar. Y pues. Hoy por hoy no soy una gurú de Poshmark. Ni nada por el estilo. Pero. De gracias a Poshmark. Y a mi trabajo con las uñas. Pago mis billes. Le mando dinero a mi familia. A mi país. Ayudo con los gastos de la casa. Me compro lo que yo quiero. Me voy para donde yo quiero. Y soy una persona completamente independiente. No tengo nadie que me diga. Oli baila aquí o móvete para allá. No tengo nadie que me diga. Qué es lo que tengo que hacer. Creo que por eso fue que yo me desencanté. De andar trabajando por aquí y por allá. Porque soy una persona que. Me gusta hacer lo que yo quiera. Y como yo quiera. Y si me tropiezo. Me tropecé. Me caí. Me sacudí. Y me volví a levantar. Entonces. Sigan en Poshmark. Dele. Adelante. Trabajen duro. Tomen sus fotografías lindísimas. Aunque no ventan. Sigan enlistando. Que este es el truco de Poshmark. Y creo que de todas las plataformas. Porque yo hablo más de Poshmark. Porque Poshmark es mi fuerte. Poshmark es el que me encanta. Poshmark es el que amo. Poshmark es el que me da más ganancias. Actualmente. También venden en eBay. Y en Mercari. Pero es en menor cantidad. Y creo que. Yo les recomiendo Poshmark. Porque es como. La que es más fácil. Es la que es más fácil. Más accesible. Después de que ustedes saben vender en Poshmark. Creo que pueden agarrar cualquier aplicación. Para vender. Porque Poshmark es más fácil. Es como una base. Y en base a eso. Pues uno va buscando otras plataformas. Que tampoco es bueno andar brincando. De una y otra. Porque nunca nos vamos a especializar. En una sola. O en por lo menos dos o tres. Si ustedes logran manejar una. La manejan bien. Agarran otra. Pero no se pueden meter a vender aquí. Acá. 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 Porque nunca van a hacer nada. Disculpenme que sea tan sincera. Pero ustedes saben que. Yo hablo así. Yo les hablo las cosas. Tal y como son. Al principio. Poshmark es bien difícil. Al principio no se vende. Al principio no recibimos like. Que fue lo que a mí me pasó. Ya les digo. La primera venta la hice. Un mes después de abrir mi closet. La segunda venta la hice. Un mes de haber hecho. La primera venta. Después de haber hecho. La tercera venta. Mis ventas han sido. Casi día por medio. En diciembre casi no vendí. Porque pues estuve más metida. En el negocio de las uñas. Pero actualmente. Como la que me siguen. En Instagram. Hay días que voy. Hoy al correo. Mañana voy al correo. Y pasado voy al correo. Ya saben. Yo siempre les recomiendo. Traten de hacer sus envíos. Lo más rápido posible. Hacer sus empaques. Muy lindos. Y. Mantengan su trabajo. Pero. Pónganle mucho empeño. A lo que son las ventas online. Si ustedes. Igual que yo. Están cansados. De que tener. Alguien que los esté. Mandando. Humillando. Porque normalmente. En este país. Lamentablemente. Eso es lo que pasa. Hay mucha gente. Que tiene un puestecito. Y se cree. Que él tiene el mundo agarrado. En sus manos. Entonces. Pues. Seamos nuestro propio jefe. Abramos nuestra puerta al mundo. Abramos nuestro negocio. Online. Y pues. Sigan adelante. Chicas. En este negocio. Van a encontrar. Todo tipo de gente. Cualquier cantidad de gente. A veces. Hasta nuestros. Hasta a veces. Nuestros amigos. Y familiares. No creen. En lo que nosotros. Podemos hacer. Porque. Y eso es lo que yo siempre he dicho. Hay muchas personas. Que a veces se encargan. De robarnos los sueños. Si ustedes consideran. Que Poshmark. O cualquier aplicación. Que ustedes deseen. Pueden. Ser su fuente de ingreso. Háganlo. También van a encontrar. Al principio. Clientes que. Siempre. Le van a tratar. De hacerle la vida imposible. Lean su comentario. Pasen la página. Y olvídenlo. Porque. No. No hacen nada. Ni con molestarse. Ni con ponerse triste. Ni nada. A ese tipo de comentarios. Simplemente. Tenemos que tratar. De hacer. Nuestro trabajo. Bien. Mandar el producto. Tal y como lo describimos. Siempre hace una descripción. Exacta. Del producto. Que estamos vendiendo. Y para adelante. Para aquí. No hay. No hay otro sitio. Más que. Seguir adelante. Enlistar. Si es posible. Diario. Si es posible. Dos veces al día. Dos productos al día. Y eso. Es todo. Un besote. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. Recuerden. Dejarme un video. Un perdón. Un comentario. Diciendo. Hola. Quiero participar. En el kit de luces profesionales. Que lo estaré sorteando. Al final del mes de abril. Nada más. Tienen que estar suscritos. Al canal. Y dejarme su comentario. También recuerden. Cualquier pregunta. O cualquier comentario. Pueden dejármelo. Ahí abajito. En la cajita. De comentarios. Ya saben. Denle like al video. Compártanlo con cualquier persona. Que quiera ser su propio jefe. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.